Ofrezco disculpas al juez porque vi la jugada y yo estaba equivocado. En lo que vi de lejos, pensé que el balón había salido y le reclamo al cuarto porque en la distancia que yo estaba pensé que el balón había salido, pero ya veo la repetición o me dicen que no salió, entonces ofrezco disculpas porque me alteré mucho. Y en ese momento le dije, salió, se comete un error y puede que nos meta en gol y fue el gol. Ahí en esa jugada, entonces se juntó todo, pero ofrezco disculpas porque me equivoqué. Sí, lo de Duque nos daña el plan de juego que teníamos. Ustedes ven el planteamiento, un equipo 1-4-3-3 con tres hombres de marca, pues uno garantiza. Primero queríamos neutralizar su juego interno y su juego por las bandas, porque sabemos del fuerte de ellos, del talento que tiene adelante. Y cuando tienes los mejores jugadores adelante, pues puedes atacar. Nosotros tenemos que partir desde el orden, de neutralizar para poder encontrar esos caminos. y de pronto nos equivocamos los primeros cinco minutos, pero después volvimos al plan inicial y Nacional encuentra el gol con esa jugada desafortunada y ya pues tenemos que empezar a buscar variantes ofensivas con nuestros hombres, el caso de Harrison, de Mender y seguir siendo un poquito agresivos porque el plan era ese, incomodar a Nacional, no dejarlo salir jugando, ganarle los rebotes. Entonces, desafortunadamente tuvimos algunas pocas opciones, pero no concretamos y ellos fueron efectivos y nos ganan el partido. Las sustituciones se hacen para mejorar como siempre, pero desafortunadamente estamos enfrentando los mejores equipos del torneo y nos costó y perdimos 2-0. Bueno, nosotros veníamos con la ilusión de ganarle a Nacional, de sacar un buen resultado, pero aparte de eso, si ya hacemos un análisis del partido, creo que tuvimos un buen planteamiento, neutralizamos juego interno en el único centro que tuvieron, nos generaron peligro, tuvimos, como dije, 3 minutos, 4 minutos que nos tiramos muy atrás y no era la idea y nos generaron una opción muy clara empezando. Después tuvimos posesión, fuimos agresivos, ganamos rebotes, nos falta un poquito más de fuerza en la parte de adelante porque el fútbol es de tener posesión, de progresar y de hacer gol y estamos fallando en esa última parte. Pero vi cosas buenas del equipo, de lo que quiero en mi idea, la cancha también se presta para jugar buen fútbol y yo estoy apenado con la gente, pero tranquilo por lo que veo, en poco trabajo, en poco tiempo veo que los jugadores creen en la idea, creen en ser un poco, en ser valientes para encarar estos partidos y bueno, cuando uno no arranca bien y no se dan los resultados, pues las dudas, ganamos un partido y se sube el ánimo, se pierde el otro y sabemos que estamos eliminados, pero aquí hay que rescatar lo positivo, terminar bien en estas últimas jornadas, ganar nuestros partidos de local, sumar lo que más se pueda por el tema que estamos hablando de la tabla y arrancar el otro año con una mejor presentación y desde el inicio arrancar bien.